¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo Tick tock, we took it too far Don't wanna say goodbye Stop killing all fire Time is running out How could you do this to us? We were flying Si no puedo borrar las estrellas No me pidas que olvide tu bella I die every night and every day Crying my way to the moon How come there is no other way? I don't wanna live without you Te busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desadema mi cuerpo otra vez Invento un nuevo teo What can I do to take us back Back to the very beginning When only your eyes could see mine Remember that Tick tock, suena el reloj Llegale a Dios, socorro, no tengo bengalas Sino que el amor Dime que siento entre el pecho y las alas No, I don't wanna leave it behind us Cause my love, I can't do this without you Te busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desadema mi cuerpo otra vez Invento un nuevo teo I die every night and every day Staring you down from the moon Just tell me that you're on the way Only you can break the taboo Te busco en cada amanecer Te busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desadema mi cuerpo otra vez Invento un nuevo taboo I die every night and every day Staring you down from the moon Just tell me that you're on the way Only you can break the taboo De que está hecho tu corazón Dime que no está vacío Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo Tick tock, we took it too far Don't wanna say goodbye Stop killing all fire Time is running out How could you do this to us We were flying Si no puedo borrar